La jugadora valenciana de hockey hierba, Lola Riera, recogió su galardón en la tarde del 18 de junio al mérito deportivo como deportista destacada de la ciudad de Valencia. El acto desarrollado en el hemiciclo del Ayuntamiento reconocía los mejores resultados deportivos logrados durante el 2013. Esta jugadora integrante de la selección nacional y proviniente de las escuelas deportivas municipales mostró su alegría por el galardón. Estoy muy contento de haber recibido este premio, quiero dar las gracias al Ayuntamiento porque la verdad no me lo esperaba cuando me lo dijeron. En el premio que han tenido otros referentes para mí es como una motivación para seguir y entrenar más y llegar a mi objetivo. Yo creo que Lola es el máximo exponente que podría desear cualquier ayuntamiento. Una persona formada en la base, en las escuelas deportivas municipales, que llega a lo más alto en su deporte. Y a partir de ahí yo creo que el futuro tanto para Lola como para el hockey valenciano no puede ser mejor. Desde la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana damos la enhorabuena a todos los premiados en sus respectivas categorías.